¡Bien! 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 Ok, esta canción es un son michoacano muy antiguo que se llama La Danza de los Trenesitos. Esta es una línea, no un círculo, pero una línea. ¡Bien! ¡Bien! Mi abuelito, lo vamos a bailar, lento primero. Después, cuando se emociona, lo vamos a bailar y lo vamos a bailar. ¡Bien! 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 Si lo quieres tú, vete aquí a ver cómo baila. Gracias, abuelito. Gracias, abuelo. 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 Gracias, abuelo.